Son una de esas fiestas que procuran que Torremolinos nos presente una de sus caras más coquetas, una celebración que picotea en lo más bello de la primavera que ya vivimos, su colorido y sus flores. De estos dos elementos se nutren las tradicionales cruces de mayo y que desde el pasado fin de semana ya salpican de alegría a todo el municipio, porque ese complemento, la alegría, es la consecuencia que siempre rodea a toda cruz que se precie, la de los vecinos de Torremolinos y la de nuestros visitantes que también se apuntan a esta fiesta de acento primaveral. El Ayuntamiento de Torremolinos lleva años apostando por la promoción y conservación de nuestras tradiciones más auténticas y estas, las cruces de mayo, no hay duda de que son una de ellas. Los vecinos de Torremolinos, de la mano de las diversas peñas, asociaciones y entidades y con la ayuda del consistorio, montan esta apuesta en escena que es imposible que no entre por los ojos y por otros sentidos, el del oído, con la música más tradicional, el del gusto, de la mano de un buen tapeo. 27 cruces de mayo se reparten este año por la localidad, todo un récord de participación, lo que demuestra la buena salud de que goza esta fiesta. Si el fin de semana pasado hubo intensidad, prepárense porque este próximo presenta el mismo nivel. Mañana viernes podremos disfrutar a partir de las 4 de la tarde de un intenso día de cruces que comenzará en la Residencia San Carlos, en la Avenida del Carmelo. Seguirá con la cruz del Centro Municipal de Convivencia de Playa Mar, a partir de las 6 de la tarde. La cruz del Centro de Adultos de Torremolinos, en la Avenida Rafael Quintana. La cruz, instalada por el Grupo Parroquial Apostolado de la Oración del Sagrado Corazón de Jesús, en la Plaza Pablo Ruiz Picasso. Y finalmente la cruz de la Peña La Carihuela, en su sede, en la calle Miami. Por su parte, al día siguiente sábado, la jornada comenzará a las 6 de la tarde, con la cruz de la Tasca de Torremolinos, en la Plaza Federico García Lorca. También con la cruz de la Asociación de Mujeres, Madame Bovary, en su sede local del Mercado Municipal. La cruz de la Asociación de Vecinos, Amistades de la Colina, en la Urbanización Pueblo Colina. La cruz de la Hermandad de Marineros, Nuestra Señora del Carmen, de la Carihuela, a partir de las 9 de la noche. La cruz de la Peña, Amigos de la Trasnocha, en la caseta del Recinto Ferial. La cruz de la Asociación de Vecinos Cantarranas, en su sede, en calle Madame Bovary. La cruz instalada por la Asociación de Amas de Casa Virgen del Carmen, en su sede, en la Avenida del Carmelo, número 25. Y finalmente, la cruz instalada por la Junta de Festejos de Montemar Alto, en su pista polideportiva, a partir de las 9 y media de la noche.